¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 5 Que bueno, en el capítulo anterior, por si no lo vieron, les voy a dejar una pestañita acá, donde está el mapa Con el capítulo anterior y con la lista de reproducción de Resident Evil 5 Y también para que no se pierdan ningún capítulo del juego o algún otro del canal, pueden suscribirse y activar la campanita Pero un pequeño resumen es que, pues todo el equipo Alpha, este equipo que pues es de la BSAA Pues murió, ¿por qué? Por esto que dicen que es un monstruo y que es muy peligroso, ¿no? Y que está extraño Y ahorita vamos a descubrir por qué, porque corté el video, lo corté ayer Otro cuerpo Carajo, ¿qué es? ¿Es que no hay supervivientes? No, están todos muertos Sobrevivientes, ¿no? Pero bueno, lo dejé aquí porque vamos a ver que fue la causa que los mató Acá hay otro señor Hola, ¿dónde está bien? No creo Vamos a meternos aquí Vamos a lootear ¿Por qué no quieres agarrar nada genial? Ahorita lo vamos a ver ¿Agarra la planta? Ah, pensé que no iba a agarrar Ahí ya se curó un poquito Sheba Eso es, eso es bueno Vamos acá a agarrar Balas Nada más cinco balas Pocas balas, pero pues está bien A ver, vamos a agarrar así La llave del horno Punto de control Y ya vieron, acá aparece punto de control Acá activamos algo, ¿qué pasó? A ver, ¿se rezo? ¿Para qué? No sé A ver acá Ah, ya me acordé que se hace, pero No lo tuve que hacer ahorita ¿Por qué? Por Porque no A ver, vamos a ver si tiene Tarda en volverlo a utilizar Espero que no Creo que ya no lo puedo utilizar ¿Lo puedo utilizar o no? Ah, sí Ya, sonó el botón, gracias ¿Y qué pasa si nos tratamos de ir? Vámonos Vámonos por acá Supone que tenemos la llave del horno, ¿no? Así que pues vámonos ¿Qué pasa? Acá venimos En modo furia, modo acción Pero ya vieron, ahí ellos dos notan algo extraño Bueno, no algo extraño, pero sí estaban con cuidado Ahí tenemos la llave ¿Y qué es eso? ¿Ya vieron? ¿Qué demonios es eso? Que son como los tipos Ah, aguanta, le entró por los ojos Y ya vieron, le entró Son como los tipos de esos gusanos Que vimos en el primer capítulo Que les salían gusanos, ¿se acuerdan? De la... Creo que es lo que atacó al equipo Alpha O sea, le atacó al equipo Alpha Y mató un montón Y cómo quiere matarlos ellos Bueno, y acá pues Ya sabemos qué hacer Para eso era todo el fuego que Que tenemos De hecho vamos a pedirle las granadas de Las granadas de fuego a Sheba Y esto lo puedo tumbar Pero no sé si tumbándolo Este, primero vamos a meternos acá Vamos a meternos acá Vamos a traerlo aquí Lo tenemos que quemar Es... Su debilidad es el fuego Así que vamos a ver si lo podemos meter aquí Espero que no sea listo y se dé la vuelta Creo que es tonto Sí, cierrale ¿Sí le cerré? ¿O se salió? ¡No! ¡Ah, sí! No, por poquito y se sale, ¿vieron? Asqueroso animal Vamos a ver cómo sufre Que se... Que se queme el perro, ¿ya vieron? ¡Oh! Se quema Y también tiene esos puntos como naranjas acá Eso hay que dispararle Es un punto débil ¿Ya vieron acá? Como que... Como que le pasa algo ¿Y ya se murió? ¡Oh! Está aquí ¿En serio se murió? Pensé que... Este bicho es responsable De las muertes del equipo alfa Tenemos que informarle al corte en general Oye, pero no nos dejó dinero ni nada Bueno, en sí no gastamos balas Oye, lo hubiéramos matado en el capítulo anterior Pensé que era más difícil Si lo tumbo, ¿qué pasa? A ver ¿Explota y luego, luego? No Pero vámonos Porque qué tal si se explota y nos morimos Oye, se murió muy rápido Ni... Ni... Ni jefe muy pedorro, ¿no? Vámonos mejor Quedamos como unos tontos Por hacer la democión En el capítulo anterior Y ahorita Vámonos mejor Otro señor Hola señor ¿Tiene dinero? No Mira, casi nos dejaron A... A balas Agarra unas Yo me quedo unas Y tú... Eh... Ya no puedo llevar Así que llévatelas Si no, si me las llevaba yo Vámonos Otro elevador Pero nada, estamos bajando No... Ah, subir Ahora vamos para arriba Bueno, no sé si hace rato subimos O bajamos Creo que... Creo que bajamos, ¿no? Acá la historia de Resident Habla otra vez del Code Verónica Que ya lo vimos Que fue un éxito Nacen los gemelos Alfred y Alexia A ver, acá llegamos Muy enojados Muy furiosos Acá hay camionetas Puedo... Bueno, noté una camioneta Sí, dos camionetas Aquí es como el cuartel ¿Ese es el cuartel general? No lo sé Pero nos están vigilando Y ya se fueron ¿Ya vieron? ¿Y quién es este señor? Con cara de loco A ver, acá hay un maletín Aquí está ¿Qué era esa cosa? Un arma bioorgánica Que nos ha dejado Ese rata de Irving Tener en cuenta Lo que le hizo al equipo Alpha Creo que tenemos Suerte de estar vivos Si hubiéramos llegado antes Probablemente también Habríamos muerto Pues sí Bueno, pues no Porque lo matamos bien rápido Y nosotros no somos dos Chris al cuartel general ¿Me recibís? Aquí el cuartel general Buen trabajo Analizaremos la información Inmediatamente Toda la ciudad Se está yendo al infierno La gente actúa La gente actúa como esos ganados Descritos en el informe Kennedy Pero además Ya vieron Acá hablan de León De Leon Como los ganados La misión sigue en pie Vuestra prioridad Deja capturar a Irving Creemos que ha podido ir a la mina El otro lado De la estación de tren Pero solo quedamos nosotros dos Quieren que vayamos allí Sin refuerzos El equipo Delta Ya está en camino Ellos los ayudarán A localizar Pero espera No podemos Repito La misión sigue en pie No podemos dejar Que escape Ir a la mina Al otro lado Corto y cierro Esto es una locura ¿Alguna vez has tenido La sensación de que Tu vida no importa nada? Ya vieron O sea Nos dejaron Solos O sea Esa cosa andaba suelta Y mató a todos Y acá nos dejan A nuestra suerte Solo a nosotros dos Aquí acabó El capítulo Uno de dos Vamos a dejarlo El archivo de la VSJ Se puede ver en la biblioteca Vamos a guardar Bueno Vamos a aceptar Y como lo comenté Acá tenemos Esto Vamos a organizar Que tenemos Una escopeta Un chaleco De combate Este si me interesa Vamos a ver Si podemos Adquirirlos De una vez Porque en este juego Hacen mucho daño Son Son muy poderosos Acá podemos vender Todo Que es un Relieve de marfil Vamos a venderlo Y acá vamos a vender También Esto Reloj antiguo Si funciona Si funciona Se tendría algún valor Se pueden combinar Que yo me acuerdo No se podían combinar Vamos a venderlo Si se puede combinar Perdón Avísenme en los comentarios Si se pueden combinar O no No me acuerdo Y vamos a comprar El chaleco de combate Ya lo compramos Nos quedamos con 200 pesos Nada más Pero nos va a servir Salir Si Vamos a ver Que tal nos va Ahorita Guardando No puedo dejar Que Irving se escape Hay que llegar A no se donde Ok No nos dejaron Unas balitas Examinar Es uno de los vehículos Utilizados por el equipo Alfa Estará Averiado Porque el motor No arranca Ah bueno Al menos acá Nos explican Que Pues que no sirve Para que no No hagamos Las preguntas Que hice ahorita Esos de Capcom Pensaron en todo A ver Vamos a subirnos Por acá ¿Por qué? Pues Porque Ah miren Estos son coleccionales Son como los tipos Los medallones azules Que nos daba Ah Apunta Ahí está Ahí está Que estos son como Tipo mejoras Creo que nos dan Podemos mejorar Ciertas cosas Trescientos Trescientos Y cuatrocientos Otros Otros mil Ese cofre que trae Tres tesoritos Creo que siempre Nos da mil No sé si siempre Pero ya van tres veces Que nos da mil Acá hay Balas Ya no me caben las balas Cheva va a ir muy bien De balas A ver Un documento Órdenes de compañero Abajo Para elegir Las acciones posibles Atacar Adoptar actitud ofensiva Adoptar actitud De apoyo A ver Acá dice Atacar Cubrir No vamos a usar Casi atacar Porque pues es Peligroso para Cheva Y también para mí Así que no lo vamos a usar Mucho Vamos a darle Vamos a Acá nos dieron un arma Vamos a darle Esta a Cheva Toma Te la regalo Porque soy buena gente Y nosotros vamos a agarrar esta Que esta me gusta más Vamos a romper esto Agarrar oro Y romper esta casa también Cheva ya lleva más balas de pistola que yo Pero Jaja Ella no tiene escopeta Vámonos Vámonos 1967 Albert Wesker y William Birkin Se unen al centro de formación Como futuros directores Albert Wesker Interesante Acá ya salimos Un barco Se estrelló ahí A ver Vámonos Por aquí Vamos a llevarnos Esta Tenemos 100 balas Uy wey Casi explotamos ¿Dónde están los señores? Oh Explotó Se cayó Y explotó ¿Vieron? Hay gente arriba Sé que hay que tener cuidado Hola don Oh el don furioso Fue un super crítico ¿Vieron? Con esta arma Que creo que son de las que menos bajan Lo matamos de Un balazo ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas hermano? A ver No te vayas No te vayas Creo que ya se murió Sí Oro pequeño Por acá no hay salida Y vi una hierba Tú te vas a llevar también la hierba Sheba Don tiene 5 espacios Así que te vas a llevar Todas las cosas La ocupó luego Luego Bueno la ocupó para ella O sea que Pues estuvo bien A ver vamos a bajar Oh Hay un Hay un hilo ahí Ojalá y no explote Sheba Porque si explota Va a perder todo lo que acaba De recuperarse de vida O hasta capaz se muere Vamos a explotar esto de una vez Es acá A ver Sheba si te apuras Mejor A ver Agarra las balas Ando bien amable Te voy a dar todas las balas Que encuentre A ver por acá Oh Casi explotamos otra vez A ver Por acá Un barril ¿Qué es esto? Ah un spray Uy este está chido Ah ojalá y no se cure Si comete Si comete la tontería de curarse Si me enojo No A ver Quítate Ah Ahí está Aló Oh perros Ya vieron Perros Cuidado Esos son como Lo bueno que apenas llegó Y Y me salvó Sheba Uy me pegó Creo que ya se murió Si Se murieron los dos Ahí está Gasté una bala sin querer A ver Munición de pistola Agarro cuatro Y llévate seis Uy por poquito Oh Estoy He estado al borde de la muerte ¿Cuántas veces? No sé Pude explotar fácilmente Ya tres veces A ver Vámonos por aquí Ah Tatatatatatatatatata Ahí está Recargamos Acá no hay nada Parece Vamos a irnos Caminando Y tranquilos ¿Soy yo gente? Sí Un don A ver, vamos a pisarle la cabeza Oh, se atoró la cabeza No lo puedo matar a pisotadas Yo soy el cuchillo, tú la carne ¿Desbloqueé un logro? Gracias A ver, por aquí ya no hay nada Ya no hay explosivos Por ahora Por ahora solamente Oro A ver, ¿qué más hay por acá? Vamos a bajar ¿Barriles? No ¿Muerte? Tal vez Sí, ahí vi una sombra Un señor Ah, fallé Vamos a quebrar el cuello Adiós a tu cuello Había un perro, ¿verdad? Vi un perro ¡No, Sheva! ¡Ay, qué me aventó un molotov! Oh, está loco Los perros en sí nos tontan Ay, ¿y este? ¿Y este gordito? Ah, este gordito Es un poquito más duro Bueno, ya se ve que pues Es más poderoso que Perdón, Sheva Es que le estoy haciendo focus al gordito Uy, me pegó el perro asqueroso Creo que no le dimos a nadie Ah, no le dimos a nadie Nos están pegando a nosotros ¿Quién? Aventaron un molotov y le dieron a ellos Ah, me va a atacar el perro Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uh, no, Sheva Estás muerta Sí, ahora sí Usa tu spray A ver, acá podemos abrirlo O pelear Uy, acá tenemos a estos dos Creo que nos va a salir mejor Irnos Vámonos, Sheva Vámonos, vámonos, vámonos Abrir Acciones en equipo Ahí está, abrimos Cayó más gente Sí la vi Pero vamos a tratar de huir Punto de control Bien Corre, Sheva No puedes ahora ¿Cómo que no puedes? Ven Solo huye Solo, corre ya Escapa ¿Y ese quién es? Uy, sí le disparamos Ya vieron que muchas mecánicas Y muchas cosas están reutilizadas Del Resident 4 Eso es algo que a lo mejor No está tan Tan, tan chido Pero pues igual Stein Agrega cosas Interesantes ¿Dónde está el? Oh Lo detuve Es que no veo el puntito Perdón Vamos a recargar acá Vamos a esperar a que A que se acerquen Ya, después lo atendí una vez Mejor No tengo paciencia Ah, ya agarró las balas Bien Aquí le vas a disparar Y sí Oh, me agarró Gracias, Sheva Me acuerdo que le podía agradecer A Sheva Oh, me disparó Vamos a dar un puñetazo Toma ¿Qué haces amigo? Uy, no Le pude dar un golpe directo Pero no pude Ahí está Le volvemos la cabeza Entre los dos Oro Eh, más oro Esto que es balas Me las llevo Y llévate Vamos de balas Yo creo que bien Vamos bastante bien Ah, por acá ¿Por dónde es? Bueno, es por aquí Por ahí está el mapa abierto Y por acá puedo agarrar cosas Vamos a agarrar Orito Vamos a agarrar Más oro Eh, más oro Balas No me caben Llévate la Sheva Eh, no sé si es por abajo O por arriba Ah, a ver Vamos a caminar por aquí Aquí hay un barril Hola, barril Munición de pistola Llévate la Sheva Eh, creo que sí es No sé Sí es por abajo Pensé que podía pasar Por ese hueco Pero Pero no No se puede por ahí No estoy No soy El señor elástico Vámonos por acá Punto de control Ah, muchos perros Ah, no Me atacó Sheva, sálvame Vamos a dispararles Ya Oh, este se convirtió ¿Ya se murieron? Sí Tengo que recargar la escopeta Van dos veces que me quedo Con pocas Bueno, con una Con una bala A ver Balas de escopeta Gracias ¿Ese qué es un perrito chiquito? Sí, ¿verdad? Está chiquito Oh, perdón Perdón, amigo No, Sheva Ayúdame Ah, no Vete, perro feo Uy, ya está Gracias Oro Nos dan bien poquito Nos dan bien poquito ahora O cien pesos Bueno, pero las cosas No están tan caras Como en el Como en el cuatro Están un poquito más Más baratas Más decentes Saben que no gozamos De buena economía A ver Acá Oh, oh, rata Hola, rata Balas Creo que ahora sí Me las voy a llevar Sheva Perdón Ahora sí No te convido Y oro Vamos por acá Acción de equipo Y hay historia A ver que Desarrolla el virus T A partir del virus Progenitor O el virus T Este virus Es el que hizo A los zombies Ay, nanita El del Resident Evil 1 Guardando Vamos a avanzar Muy poco Vamos a dejar De hecho Un zafiro A ver Vamos a agarrar el zafiro Y vamos a avanzar Otro poquito Dios mío Oh, se murió ¿Y este? ¿Qué le pasa? Algo cerca Cuidado ¿Qué son esos? Murciélagos Ah Mejor los Escopetazos Enemigo Nuevo que veo Enemigo que le doy Un escopetazo A ver Vamos a recargar Con Ese sí paró Ah, bueno De hecho Este tipo de parásito Vuelan ¿Ya vieron? Los bichos que vuelan Me causan Este Molestia Porque Como vuelan Y ya vieron Que no soy bueno Apuntando ¿Tú qué? ¿Tú también vas a sacar Un bicho? De una vez Sácalo ¿Para qué le hacemos De emoción? Sí Mejor disparale Cheva O las balas De escopeta Se me sirven a mí Y vámonos Ahí deja El bicho Que solito Se muera Vámonos Y dame Solicitar Gracias Ahí vamos a dejar Que ese Ese bicho solito Pelé Consigo mismo Que pelé Con su vida Ah Escaleras No hay nada Por acá No, está oscuro Está súper oscuro Bueno, por aquí Subir A ver ¿Por acá qué hay? Ah, nada ¿Aló? Aquí hay alguien Se fue Se fue corriendo No sé si Se fue corriendo O quiere pelear O qué O qué le pasa A ver ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? Por eso ¿Quieres pelear? A ver Acá hay jitomates Oh No nos dieron nada Ah Esto está Muy Muy extenso Pero ahora sí Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Si es así No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Qué les ha parecido Porque por acá Parece que tenemos Bastante camino Que recorrer Sí Bastante Y bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Capítulo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego